Un buscador sabe perfectamente todo lo que no sabe, por eso está en la búsqueda. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuántas veces usted y yo nos paramos frente al espejo y vemos reflejado a alguien que tal vez ya no somos o a alguien que estamos buscando? A mí se me ocurre que él encontró a quien está buscando. Se los presento. Tiene 73 años, nació en La Plata. Su primer amigo en Buenos Aires fue Troilo. Ah, sí. Dice que lo que hace no es un trabajo, es una fiesta. No soy de aquí ni soy de allá, debe tener más de 700 versiones, incluyendo a Homero Simpson. Ah, sí, claro. En 27 lenguas. La Rande lo llamó una vez para preguntarle si quería que le regalara un televisor finito. Ah, qué lindo, de eso que se ve como en la cancha. Chabló con García Mar, que lo invitó a comer, tuvieron seis horas. Es, no fue, es hijo de una portera de la escuela número 7. Claro. Sueña con hacer un diario y un semanario manuscrito. Perdóname, ¿sabés por qué yo digo que soy? Porque me quedó eso de García Márquez. Cuando García Márquez le preguntan, ¿quién es García Márquez? Dice, yo soy el hijo del telegrafista de la Cataca. Ok. Vive hace muchos años en hoteles. 51 años. Recorrió 165 países, más o menos. No, exacto. ¿Y qué pasó el 24 de febrero de 1954? Esa es la primera pregunta. Nací. ¿Nada más? Nací porque la gente, el registro civil o no sé qué, cómo le llamás. Para ellos yo nací el 22 de mayo de 1937. Pero en realidad uno nace cuando está consciente que está en este mundo. Hay gente que va de la cuna a la tumba sin enterarse que está vivo. Hago un parate ahí. Yo quería solamente, es un papel, datos. Yo lo voy a tirar acá. Y ahora sí. Mirá, ahí tiraste 73 años. ¿73 años? Y sabés que sí, porque la vida de un ser humano es una hoja en el libro del universo, viste, o de la galaxia. A lo mejor ni siquiera llega a tener una difusión interestelar. ¿Qué pasó? Conocí a un vagabundo en Mar de Jó. Vagabundo como yo. Lo que pasa es que era un vagabundo que tendría la edad que yo tengo ahora. Para mí un hombre ya muy mayor. Lo saludé y me dijo, hola príncipe. Le digo, yo príncipe. Y me dice, sí, ¿cómo le llamás al hijo del rey? Ese día supe, le dije, debo haber una confusión porque mi padre es cabral. Y me dijo, ese debe ser el esposo de tu madre. Tu padre es Dios, es el rey del universo, así que somos príncipes y princesas los que habitamos en este planeta. Tuve la noticia, fue tan grande esa noticia. Me sentí por primera vez que estaba presente en el mundo, que estaba vivo. Y me escribí mi canción de cuna, pero sin sospechar que iba a ser artista. Esa canción no se canta en 14, 15 idiomas. Los Simpsons también, cerca de la Navidad. Ellos cantan, Homero canta, no soy de aquí ni soy de allá. Pero a veces, cerca de la Navidad, dicen, en estas fechas me siento una buena persona y se me ocurre cantar y canta huele bajo en inglés. Un pedacito como Simpsons, ¿viste? Y sin darme cuenta, contando esa noticia, cinco años después estaba en un escenario sin proponerme de ser artista ni pensar que tenía talento para estar en un escenario, que tenía algo que contar. Cronista. Cronista más que nada. Ulrico Schmidl, seguramente. ¿Cómo? Ulrico Schmidl. Fue uno de los primeros cronistas de India. Sí. Y él quiso contar otra historia. ¿Quiso? Contar otra historia. Sí. Casi lo raja. Deben decir la verdad. Castigan a los indios, a las mujeres las violan. ¿Cómo haría Facundo Cabral si tuviera que ser cronista del tiempo en el que vivimos? ¿Debería tener algún temor a que lo sancionara o no seguiría gritando su verdad? No, no, porque en esta época el castigo es el olvido o la... ¿Cómo se dice cuando uno escucha a alguien la...? La indiferencia. La indiferencia. No, no hay castigo. Dios no es un juez, es un padre. Y segundo que yo testimonio a esta época. Lo que pasa es que cuento las mejores cosas de esta época. Porque yo le dejo las noticias espantosas a los noticieros. Pero no, porque yo no vivo con esa gente. Yo aprendí de Lochel. ¿Te acordás de Nicolino? Aprendí a esquivar. Esquivo a los que no quieren vivir y vivo con los que viven. A mí el noticiero no me dice nada. Además me dice cosas que yo no puedo solucionar. Dice que cayó un avión en Nueva Delhi. ¿Y yo qué puedo hacer? El tsunami en Afganistán. ¿Qué quiere que haga yo? Si no lo puedo solucionar, encima le sumo una preocupación a mi vida. Hay gente que no tiene trabajo. ¿Y qué puedo hacer? Si yo no puedo hacer nada, ¿para qué? Entonces, toda mi vida tuve mucha atención en mí. Y yo tengo trabajo, soy autosuficiente. Pero busqué mi trabajo en los cinco continentes. Entonces, siempre hay un rincón donde yo tengo un lugar. Esta época no es solamente... El noticiero solamente debe decir el 1% de lo que pasa en el mundo. Y creo que menos, ¿eh? Se dice que hay una nueva especie de orquídea que se renovó en Pereira, en Colombia. Se dice que hay una enfermera que tuvo una hazaña en Asisi, en el pueblo de San Francisco, que a pesar de que la enferma estaba desahuciada, se ocupó de ella personalmente y la señora logró zafar de la muerte. Se dice que Fito Páez escribió una nueva canción, tan bella como ¿Quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Se dice que fue buena la cosecha de Francisco en Mendoza, en su pequeño territorio. Se dice que tantos vuelos llegaron con felicidad a destino. Lo que uno cuenta son los aviones que llegan a destino. Porque la vida es un sí y no es un no. El no no existe en la vida. Nosotros nos ponemos... Yo soy hincha de Boca y estoy triste porque River le ganó. Pero eso es una superstición mía. Si me gusta el fútbol, yo no festejé el 86 en México. Por lo tanto, ¿por qué no? Pero no sufrí el 90 en Italia. Porque me gusta el fútbol. Un día me dijo Borges, una cosa extraordinaria. Y me dijo, eso lo tenemos que poner. Dijo una cosa extraordinaria. Dice, los argentinos están seguros de que el deporte nacional es el fútbol. Y eso es un gran error. Y le digo, maestro, pero ¿cómo se puede negar que el fútbol es el deporte de los argentinos? Y me dijo, no, a los argentinos no les gusta el fútbol. A los argentinos les gusta que su equipo gane. Son dos cosas diferentes. Totalmente, claro. Yo, a mí me gusta mucho la Ferrari, pero a mí no me mata que gane este Red Bull. Porque me gusta ver las carreras. Con la vida es igual. Nunca pude amar a una sola mujer. Nunca pude vivir en un solo lugar. ¿Por qué me voy a negar todo lo que hay alrededor, que es extraordinario? ¿Qué cosas lo pierden, si es que hay algo que lo pierde? ¿Te da la sensación de que usted está muy en su eje? ¿Muy? En el eje. Bueno, te agradezco. Eso es hermoso lo que decís. Es muy difícil que yo te diga eso porque es muy difícil que uno se vea con tanta claridad, pero me halaga profundamente. Yo creo que es la primera vez que me decís una cosa así. Bueno. Que uno está en su eje. Estoy muy bien conmigo. Porque voy hacia los... Poquito tiempo, cumplo 74. ¿Por qué? Porque fui honesto con mi corazón, porque siempre hice lo que amaba. Pagué el precio y lo seguiré pagando y estuve... Pero estoy bien conmigo porque me animé. Nunca, nunca te arrepentirás de haberlo hecho y como nunca te perdonarás no haberlo intentado. Yo lo intenté. Entonces estoy tranquilo. Yo soy de los que se va de este mundo en paz. Porque pasé por todas las batallas. Principalmente con uno mismo. Yo venía de... No había ninguna... Yo no era un tipo como para hacerse ilusiones. A mí me cambió el arte. Nací casi para un desastre. Era como la crónica de un desastre anunciado, ¿viste? Sí. Y sin embargo, mirá. ¿Por qué cambió? Porque... Yo puedo decir una cosa que suena muy soberbia, pero la puedo decir. A ver. Soy libre y feliz. Y sin embargo, ¿viste? Hace una nota con él. Yo tengo la... Mi hijo me llamaba y me decía, vení. Mi papá vive y tiene 84. Le decía, vení. Escucha. Y aprendé. Ah, qué lindo. Y era Larralde. Yo era chiquito. Cuando yo le dije a Larralde, me dijo... Este... ¿Y qué podés aprender de mí? ¿Qué qué? ¿Qué podés aprender de mí? No, yo le agradezco a tu viejo que ha sido tan bueno conmigo. Yo no puedo enseñar nada. Facundo Cabral, ¿puede enseñar algo a los 73 años? Contagiar. Contagiar. Ah, hay diferencia. Contagiar. La gente... Yo lo veo en el teatro cuando sale. Sale eufórica. Sí. Eso, por eso me da tanta felicidad en el teatro. Sale muy difícil. Entra bien, cuidado, porque uno se va porque le interesa lo tuyo. Pero entra bien. Y llena de amor y de afecto. Pero sale... La gente va corriendo a los libros que están afuera. Pero corriendo. Hasta hay peleas. Y la gente te dice, escuchándolo a usted, decidí no abortar y mi hija tiene ya 14. Escuchándolo a usted, mi padre dejó el alcohol. Usted sacó a mi hijo de la droga, que estaba en la heroína y escuchándolo. Nunca fue una cosa que no se propone. Yo siempre conté mi experiencia. Y lo que uno ha pasado por todas esas cosas. Si no la droga, el alcohol, cuando era muy pibe, por ejemplo. Todas esas ideas y esas vivencias. Puedo dar testimonio y eso es contagioso. Ahí sí. Enseñar, no. Bueno, Sócrates está cortado. Termina diciendo, solo sé que no sé nada. Para los griegos, maestro no era el que enseñaba, sino el que siempre aprendía. Pero a mí me aclaró mi oficio, el oficio de la madre Teresa. Donde estaba ella siempre había un montón de periodistas. ¿Quién no quería dar testimonio de una santa que andaba caminando por el planeta? Y esto fue en Nueva York. Fue inaugurar la primera casa de las madres, de las hermanas de la caridad en el Bronx. Y yo estaba al lado y había algunos periodistas que me conocían por mi oficio. Uno le preguntó, dice, madre tiene amigos artistas, le dijo. Y la madre dijo, ¿quién? Facundo. No, dijo, Facundo no es un artista, es un testigo. Es un testimonio de lo que pueda hacer Dios si te deja llevar por él. Y dije, ah, caramba, madre. Le agradezco y supe cuál es mi oficio porque yo no me encontraba... Me gusta, siempre me pusieron con... Que la nueva canción, que la canción testimonial, que qué sé yo. Y bueno, esas botas son tentadoras porque... Silvio Rodríguez, Pablo Milané, los textos de Jaime Dabo. No hablemos, Yu Panqui, Larralde. Gente maravillosa. Armando Tejada Gómez. Los versos de Martí que cantan los cubanos. Qué sé yo. Pero yo no sentía que eran mis botas. Que me quedaban grandes o no sé, algo no era lo mío. Eran lindas las botas. Pero no estaba del todo cómodo ahí. Esto no es mi bota. Ese día supe que siempre había subido al escenario a dar un... Lo que yo no me animaba a llamar un testimonio. Entonces sí, puedo contagiar. Yo voy al teatro por mí. No voy por la gente al teatro. No, yo me debo a la gente. No, 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 no. Yo voy porque a mí me da mucha felicidad. Ahora sí. Sí siento, veo que contagio esa felicidad a la gente en el teatro. Entonces sí, ellos y yo nos vamos felices. Entonces tenía sentido que nos juntáramos porque los conciertos terminan, en mi caso, convirtiéndose en una comunión. Esta es una religión sin dogmas, sin supersticiones, sin prejuicios, sin divisiones. La verdadera religión, religar, armonizar diferencias. Si religioso es el hombre que busca la verdad para compartirla, yo soy un hombre religioso. La madre Teresa le dio primero el orden y le dijo lo que usted era. Y también, de alguna manera, lo catapuntó a seguir sosteniendo esa responsabilidad. Sí, pero yo no... no es un esfuerzo, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque te lleva a la fuerza natural. El esfuerzo es artificial. No hay por qué esforzarse. Hay que dejarse llevar por la fuerza de la vida. O sea, yo vivo sin ningún esfuerzo y... A ver... Si vamos a hablar de lo físico, de lo así, material, de lo muy contundente, de lo que está acá a la vista... No hay ningún médico del... No hay un oncólogo que te pueda decir, mirá, va a estar un rato más, va a estar un rato menos. Bueno, yo estoy acá, hace... En el último año, tres operaciones en once meses. Vivo de milagro. Sin embargo, la alegría no se retiró de mi vida. Es decir, estoy tan cómodo con mi verdadero ser. No porque sienta que valgo la pena, que soy, como dicen en México, el chingón de la pradera, como que... No, para nada. Estoy... Al contrario, es un dato de humildad grande. Estoy conforme con lo que Dios me ha dado. Y que me haya transformado después de tanto golpe... Porque fueron muchos los golpes, que me haya transformado... Voy a terminar muriendo como lo... Pareciéndome lo que decía Antonio Machado, soy en el buen sentido de la palabra buena. Yo terminé siendo una buena persona. Y eso me lo dio la gente. Está bien. Y una de las razones por las que uno sigue estando aquí es porque la gente me pasa una energía extraordinaria física también. Es un... En el mejor sentido de la palabra, un buen comercio. Claro. Nos festejamos y nos abrazamos y nos contenemos todo el tiempo. Salgo a la calle y es el tachero, el mozo, el policía de la esquina, en el restaurante. Los que están en aquella mesa. Vivís mimado. Entonces decís, caramba, es emocionante. ¿Por qué todo esto? Porque sembré amor. Ni hablar. Y está recogiendo lo que sembró. Sí. Y está bien. Y se lo merece. Sí. Y hay que aceptarlo. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no gritarlo? Sí. Estoy... Estoy bien. Entré bien a la tercera edad porque viví la primera y la segunda. Porque la tercera edad no es mala si viviste la primera y la segunda. De lo contrario, ¿qué le vas a decir cuando te pregunte por qué despreciaste mi regalo en la vida? ¿Por qué no escuchaste al sueño que puse en tu corazón? Porque todos tenemos un sueño. Te lo ponen en el corazón y te dicen por acá. Andá por acá que tengo planes. Porque cuando haces lo que amás, entonces estás en una senda. Ese es el verdadero éxito. No es que se llene el teatro o no se llene el fracaso. ¿La vida se disfruta más de lo que se pelea? Facundo. Yo peleé tanto hasta que... Mirá, mi madre me dijo una cosa. Uy, qué bueno es eso. Espero no olvidarme porque estoy armando un libro. Espero no olvidarme. ¿Está mi amiga por acá? Sí, estoy escuchando. Eliana, acordate de eso de cuando vas a dejar de pelear. Anotalo eso que eso es muy bueno. Clave. Yo peleaba. Yo me enfrentaba con los dictadores así. Récord de detenciones. Siempre fui sospechoso, aunque no estuviera en un partido político. Siempre fui como un franco tirador. Siempre yo era sospechoso. Mi madre me decía, no tenés cara de sospechoso, tenés cara de culpable. Le molestaba desde mi barba hasta mi independencia. Desde mi anarquía hasta qué sé yo. Y un día, ¿sabés qué me dijo mi madre? Mi madre fue clave en mi día. No solamente me dio la vida, fue mi bandera siempre. Un día me dijo, ¿cuándo vas a dejar de pelear para comenzar a vivir? Porque no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Claro. Cuando me animé. De fuerte. Y lo hice. Oh, cuando me animé. Y lo hice. Le agradecí tanto porque se me abrieron tantas puertas. Ante todas las puertas de lo que yo creía a mis enemigos. Hay dictadores que se han disculpado conmigo. Después de años. Y dije, mi Dios, no se puede vivir y pelear a la vez. La vida no es una pelea. La vida te tenés que entregar. No es una pelea. ¿Con quién voy a pelear? ¿Qué voy a cambiar? Yo voy a cambiar. Y si yo cambio en mi ámbito, tal vez tenga una buena influencia. Como un buen ámbito tiene en mí una buena influencia. Yo estoy con gente muy positiva. Y entonces todo eso es muy contagioso. Se actúa por contagio. Yo me enamoro y después la contagio a la mujer. O la mujer se enamora y me contagia a mí. Yo subo al escenario y decí, estoy enamorado de la vida. Y contagio ese amor. Y suceden cosas extraordinarias. Hay cosas que te cuento que te agarrás la cabeza. Y decís, ¿cómo? Y suceden cosas extraordinarias. Claro. En la segunda parte de la nota van a ser iguales o mejores. Te espero el miércoles que viene para la segunda parte. Así va la vida, tan incierta, fugaz y voraz. Tan desordenada, desproporcionada, tan inesperada, desafortunada. Tan irresistible, tan imprescindible, tan preciosa, tan sucia, tan bella, tan puta. Así es la vida, así llega un día.